En su 17 temporada en las ligas mayores, Robinson Cano ha visto y ha hecho casi todo lo que un jugador de béisbol profesional podría pedir. Tiene 2.600 HIC, 5 bate de plata, 2 guantes de oro y una serie mundial. Sin embargo, sus últimos años estuvieron llenos de controversia, incluida dos subpensiones por sustancia prohibida, una con los marineros de Seare y otra con los New Jolmets. Ahora, Robinson Cano vive su mejor momento en Lidon jugando en la serie final dominicana para las estrellas orientales y mostrando por qué tiene los números de salón de la fama en MLB. En la primera entrada, Robinson Cano castigó a César Valdé conectándole un batazo sólido por el jardín derecho para así empezar el segundo juego de la serie final. En el segundo turno, Cano sigue la fiesta y le pega bien de nuevo a César Valdé, siendo esto un batazo de línea contra la pared para lograr un doblete de línea para estar de 2-2 en el partido. Y para seguir la fiesta, el capitán oriental Robinson Cano regresa a la caja de bateo ahora ante un lanzador zurdo que llegó desde los leones del ecogido, a quien también le hizo un buen contacto para así estar perfecto en su 3 primeros turnos en el partido en este segundo juego de la serie final. Déjame en los comentarios para ti quién ganará esta serie final Lidon entre Estrellas Orientales y Tigres de Lisey.